Las cantantes, con el sonero elegante, elegante También sé que a ti te gusta mi música Y vacilar como crece y crece Entonces vamos a Habana, al lugar que se merece El bailador lo agradece Porque no tengo dudas, te gusta mi música Y ya te lo dije hace tiempo hacer Acepta la realidad Tú me ganarás corriendo Pero cantando jamás Si ya yo sé lo que tú vas Quiero amanecer Quiero amanecer cantando Cantando Y tú bailando, bailando Quiero amanecer Quiero amanecer cantando Y tome la decisión Voy a quedarme a tu lado Disfrutar de tu virtud ¿Dónde? ¿Cuándo a mí? Dime tú, ya a la hora que tú quieras ¿Vamos? ¿Pa' Cali, pa' Barcelona? ¿Vamos? ¿Pa' La Habana o pa' Toulouse? ¿Dónde? ¿Cuándo a mí? Dime tú, dime cuando Que la ropa está pranchada Y los zapatos tienen vento ¿Dónde? ¿Cuándo a mí? Dime tú, dime que voy a cantar De una forma diferente Pa' que brilles con tu luz ¿Dónde? ¿Cuándo a mí? Cuando a mí, dime que voy a cantar ¿Dónde? ¿Cuándo a mí, dime? Vamos, vamos Para Chea, para Chea Métele botón ¿Dónde? ¿Cuándo a mí, dime? Apunte Que va amanecer Que va amanecer Que va amanecer Dale, te quiero verte bailar Bailar Bailando Que va amanecer Que va amanecer Amanece, bella es la mañana Y te canto pa' que bailes Que va amanecer Oye, en el malecón de La Habana Alexander Suena la compara Que va amanecer Que va amanecer Que va amanecer Que va amanecer